ok es exactamente lo mismo exactamente lo mismo guanda es a guanda es hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo acá otro gran unboxing de esta figura de neka acá les tengo a un personaje de las gárgolas les tengo a tylock que es el clon de goliath esta es la segunda figura que ha salido de esta serie como les he dicho ya ha salido goliath y también han anunciado que próximamente ya vendrá de mona y también bronx y esta figura como es el clon de goliath prácticamente han usado el mismo molde por eso yo creo que ha salido tan rápido y tuve suerte de conseguirlas con los amigos de toy fin y acá lo tenemos entonces a tylock y el acá el arte de la caja está bien chévere y como lo vemos está él es el clon de goliath de goliath es un clon evil villano es súper súper malo este personaje en la segunda vez que vi el show ahora último me acordé más de este personaje que tenemos ahí el logo de las gárgolas logo clásico tylock ultimate action figure que este clon fue creado por uno de los científicos de sanatos si no me equivoco no me acuerdo el nombre de científico pero ahí está viene con hay varios accesorios ahí su flare gun y este creo que es un poder que no parece una vara pero no no es el poder del flare gun cola obviamente las alas y todo eso entonces abramos lo abramos lo sin más espera a ver esta foto ahí está y se ve cool posado bien chévere vamos a sacarlo a ver y ahí lo tenemos a tylock así viene con manos extras hay un maletín con dinero si es que no me equivoco y viene con 23 porque uno obviamente son las alas todo lo que voy a hacer ahora es sacar todos los accesorios para poder mostrárselos y entonces acá tenemos todos los accesorios que vienen y por supuesto acá está el gran taylock taylock como lo decíamos en español creo lo llamamos no me acuerdo pero está taylock y se ve cool pero si es exactamente el mismo molde que goliath obviamente parece que hicieron de más si quisieron hacer este personaje sacarlo de una vez al mercado pero obviamente es diferente pintura y obviamente acá en el rostro lo vemos que es un villano ahí es un malo malo maldito desgraciado sí y este no viene con otra cabeza solo viene con manos para cambiar y vamos a ver acá les quiero mostrar un poco más el personaje le voy a mostrar los accesorios si se mueve bien si ahí está cool a ver la cabeza también se mueve si se mueve también vamos a medirlo así pero sin las alas a ver en cuánto está esta figura que yo creo debe estar en sus y casi 88 pulgadas ahí que son sus casi 20 centímetros sí y no si el esculpido y la pintura están bien que los colores el color ese color si es exactamente como se ve en el show las gárgolas a ver el traje acá no si no me puedo quejar está bien para para lo que es está bien que estar bien esta figura en me casi la mayoría no son perfectas hay algunos diseños que son bien bien chévere pero estas figuras no son perfectas obviamente pero hacen ahí cumple el papel que tiene que cumplir obviamente para nosotros los coleccionistas obviamente nosotros las posamos más que todo le tomamos fotos y nos estamos jugando y tirándolas pero para eso está bien y si ahora déjenme mostrarles sus accesorios y como les digo entonces vienen con manos extras y obviamente necesita una mano para agarrar acá su flare gun ahí y éstas acá creo que sí simplemente están haciendo puños obviamente para agarrar a goliath a puñetazos y tiene esta maleta con dinero que es por uno de los episodios que si me estoy acordando de más o menos hay unas llaves mucho mucho dinero que quisiera tener para comprar más figuras el flare gun y si no me equivoco este sale así sale claro sale para poner acá este poder que es hay como una energía y a ver acá acá entra y no sé cómo esta figura irá a sostener todo esto pero si ahí entró el poder bueno ya lo pondremos ya lo estaremos posando con eso obviamente acá tiene su tremenda cola ahí está cuánto está esta cola cuánto mide a ver el mismo tamaño del personaje ahí sus 8 pulgadas 20 centímetros bien chévere y sus tremendas alotas ahí están sus tremendas alas sí está bien entonces lo que voy a hacer ahora es le vamos a poner sus accesorios principales le vamos a poner su cola sus alas y le vamos a cambiar una de las manos para que use su arma y acá lo tenemos al gran taylock y si es un animalón estas figuras por las alas te van a tomar bastante espacio ahí en tu shelf en tu display y si especialmente porque vienen con las alas abiertas creo que el personaje que se viene de bronx viene con una versión de las alas así que va a parecer una capa como lo usa goliath a ver a este si no creo que lo veamos así pero ya lo estaré comprando y se lo estaré mostrando y no sin la figura cumple cumple como el clon y bol malvado de goliath hay sus tremendas alas gigantescas tremenda colasa si cumple cumple y para el display va a estar nice hasta ahí para posarlo para sus fotos también va a estar bien bien cool entonces vamos a ver le vamos a poner su arma caso flergan a ver qué tal se ve y si se puede parar bien y ahí está y parece que si le entró bien ahí su pistola para que no me puedo quejar hay tremendo blaster ahí con su poder yo creo que si le queda bien ahí para todo lo voy a hacer le estaré tomando sus fotos para mostrárselas ahí pero sí entonces también lo podemos tener ahí con la versión ahí sin disparar todavía qué tal sí entonces acá también con esta mano yo creo que puede sostener su dinero y qué tal hago el intercambio si cumple esta figura obviamente les digo ese ha sido un mismo molde de goliath y hablando de goliath acá lo tenemos ahí se salió el dinero no importa pero ni siquiera me entran ahí en la pantalla ahí están las dos figuras obviamente mismo tamaño mismo todo mismo molde pero acá por ejemplo tengo a goliath con su cabeza así de pelea con los ojos brillando y acá bueno es el evil tylock el clon y si ahí están están las figuras voy a necesitar mucho mucho más espacio ahora en mi show para ponerlos a los dos jajaja ojalá que me pueda comprar un he visto un diorama y algo que parece la torre ahí el edificio donde ellos se posan ojalá que lo puedan conseguir pero no si ahí a los fans de de las gárbolas si quieren competir la la colección completa lo van a necesitar acá este tylock porque si está cool está cool en verdad es el evil clon y para los que son perfeccionistas ahí perfeccionistas coleccionistas voy a imaginar que hay algunos que sólo quieren a los principales y eso está bien yo algunas colecciones las tengo así pero bueno decidí comprar esta y porque se veía cool y para mostrárselo por supuesto totalmente recomendado a los fans de las gárbolas los fans de los productos de neka esta figura está bien bien chévere entonces bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de marty yo soy diego no soy marty hasta la próxima los fans de 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 las gárbolas Gracias por ver el video.